Buenas noches a todos. ¿Cómo están? En este momento veo llegar a mis compañeros de la venganza será terrible, Patricio Barton y Lespy bajando de unas limusinas y siendo saludados por damas mendocinas que les regalan pañuelos bordados con sus pelos. Ay, cuántos homenajes. Buenas noches. Buenas noches y gracias por las limusinas. A la radio hay que agradecerle. Es un detalle que se agradece. La próxima me gustaría dorada, mi limusina si puede ser. Bueno, le vamos a decir a la gente. Igual está muy bien, esta blanca me gustó también. Muy bien. ¿En qué están pensando, por favor? Bueno, tantas cosas. Yo no sé si... Ayer vi Filmoteca, el domingo pasado, el programa Fernando Martín Peña. Oyente del programa le mandamos un abrazo. Sí, señor. Y vi una película de Peter Brook que en general no se ve, es más conocido por el teatro Peter Brook, que fue el cine. Sí, señor. Y una película rarísima que se llama El señor de las moscas. Todos los niños trabajan, no trabajan. Sí, bueno, el libro es muy conocido. Claro, es una adaptación del libro. Tremenda película, yo también la vi. ¿Ah, la viste? No la vi en esta oportunidad. Claro, la novela es una novela extraordinaria que en los Estados Unidos ha sido una novela de culto. Sí. Así me hace acordar El guardián del centeno. Sí, bueno, claro. Esa misma clase de éxito así. Sí, señor. Tremenda la película. Sí, la película es tremenda. De unos niños. De unos niños de la alta escuela inglesa náufragos en una isla solos, sin adultos. Y ahí empieza, bueno, una historia, empezar una forma de convivencia y de civilización. Sí, sí. Pero digo, qué bueno que haya un espacio así en la telepública. Por lo menos en un horario marginal, pero me parece también bueno para ese tipo de cine, ¿no? Sí, sí. Yo también, alguna vez sintonizado ese programa de casualidad y siempre me quedo enganchado por la elección de la película. Sí, sí, sí. Qué cosa es que ustedes digan esto en una época en donde todo el cine que se pasa en los canales de cable es absolutamente repetitivo. Sí, señor. Sí, son las mismas películas. Y diría desvergonzadamente repetitivo porque dan una porción muy pequeña de todas las películas que podrían dar, que son todas. Sí, sí. Pero es muy restringido. Sí, bueno, sobre todo las películas europeas que no dan nada. No nada. Absolutamente nada. Todo cine norteamericano. Y no de lo mejor. No de lo mejor. Y no mucho. No mucho. Sí, pero dan las mismas. Hay películas que las han dado 500 veces. Jurassic Park la dan todos los días. Y hay, yo diría, el 60% del repertorio del cine mundial que no ha sido dado nunca por televisión. Por razones que no conozco, que seguramente tienen que ver con reducir los gastos. Como pasa, por ejemplo, con los subtítulos. Sí. Los subtítulos están una de cada cinco frases. O hay películas que no están subtituladas. O están mal subtituladas. Por ejemplo, no se ven. Claro. Por ejemplo, no se ven. Bueno, eso, terminen de hacer bien el negocio. O retírense de él. Es espantoso. Yo creo que hoy por hoy... El servicio que prestan es pésimo. Igual me parece que está quedando el servicio de cable, de la televisión por cable, está quedando como una segunda alternativa en calidad de las plataformas que usted tiene que pagar. Bueno, pero las plataformas están malo o peor. Bueno. Porque primero, el repertorio es mucho más escueto. Está lleno de basura que termina de hacerse. Sí, sí. De películas pésimas, mal hechas o de series. Sí, sí, sí. Deleznables. Pero además, todo eso que yo le dije, o sea que los títulos, los subtítulos están mal, la calidad no es muy... Bueno, eso, eso sigue, es. Hay otra cosa peor que voy a señalar antes de que pase el tema. detesto las películas que no tienen la presentación al principio. Los títulos. Los títulos. Los créditos. Sí, los créditos. No los tienen al principio. Van directamente a la trama. Van al asunto. Sí. Entonces empieza la película y hay un tipo que se está ahogando, lo rescatan, el tipo resulta que no se acuerda quién es. Bueno, y pase, y pase media hora y digo, bueno, ¿y quién trabaja en esta película? No, cuando termina. Cuando termina. Ahora bien. A veces, a veces los aceleran al final de una forma vertiginosa. Exacto, por ahí llega el final, si vos la ves por televisión, sí, Y pasan a otra imagen como si de golpe les agarrara el apuro y reducen a un cuadradito que por otra parte pasa a cámara ligera y vos no ves quién trabaja. No, no, de hecho, no sabés lo que ve. Y aparece, omitir título. Ahora, yo muchas veces quiero ver quién hizo la música de repente. ¿Quién hizo la música? O puedo retroceder si quiero, si estuviera al principio el título. En cambio, no la puedo acelerar. Estoy hablando no ya de las plataformas, sino de las películas habituales en los canales. Pero en las plataformas también, en las plataformas también, porque no vas a ir hasta el final para después ver la película. No ocurre. Eso es una costumbre absurda y llena de tipos con veleidades. Por eso me gusta Woody Allen, ¿no es esto? Sí. Woody Allen, fulano, fulano, la música, quiénes son los tipos que tocan en la orquesta, fulano, mengano, sultano, vamos. Quiero saber. Y es tan hermoso saberlo cuando uno ve películas viejas. Películas viejas. Y porque hay talento ahí y usted quiere ver quiénes son. Hay un tipo que querés ver a ver quién hizo la música. A lo mejor el que hizo la música es un tipo que después fue un genio. o un actor secundario es alguien que llegó después a la celebridad. Sí, sí. Y especialmente en el cine argentino donde uno quiere conocer la historia del cine argentino y necesita eso. por suerte el cine argentino tiene la sana costumbre de los títulos. Sí, pero no, ahora no tanto. Me parece que es algo de la industria, al menos las películas más mainstream no ponen los títulos al principio. O quizá el actor principal que de hecho ya lo conoce. la figura. Sí, además todo chiquitito también es gracioso ver como cada vez antes decía Universal y aparece el avión dando vueltas alrededor del mundo Karloff. Boris Karloff. Claro, pero decía Karloff en las primeras películas, no Boris Karloff. Karloff, la novia de Frankenstein. Sí. Pulano, Menganos. Entonces vos ves que en esa película que es de hace muchísimo tiempo trabajaba Elsa Lancaster. Claro, bueno. Elsa Lancaster que fue una gran actriz del cine británico que debe haber muerto hace poco y hacía todos los papeles de comedianta. Pero ¿cómo? ¿En esa época? Sí, en esa época. Claro, ya estaba comenzando. Y en esa saga de que son varias las películas de Frankenstein, La novia, La muerte, son como cuatro o cinco. También está Lon Chaney. ¿Está? Lon Chaney. Ah, sí, Lon Chaney, pero el verdadero, no el hijo. Sí, señor. Bueno, en esas películas, en esa, creo, en La novia de Frankenstein, Elsa Lancaster hace de Mary Shelley. Claro, de las que de la escritora. Sí. Y entonces, apenas cuando empieza, crees que va a seguir toda la película y no se la ve nunca más. Aparecen Lord Byron, Mary Shelley y el marido de ella, que después murió. Y entonces, están hablando de la novela de Frankenstein. Dice, bueno, eso es porque no nos han contado cómo sigue la historia. Dice Mary Shelley. y por los otros decían, bueno, qué cosa, qué novela tan fuerte, tan llena de seres desagradables y de violencia. Y dice ella, eso es porque no saben cómo continuó la historia. Empieza a hablar y aparece la historia nueva. Y después esos tres, yo pensé que iban a cerrar o que en el medio iban a recomenzar el relato. No aparecen más. No aparecen más. ¡Qué curiosa decisión! No aparecen más. Y cuando termina la saga del doctor Frankenstein y del monstruo, aparece otro doctor que vuelve a buscar a Frankenstein, que era un doctor que experimentaba, que le puso un cerebro humano a un perro. No conozco. El doctor Pretorius, ¿no es? Bueno, no importa. Es interesante. Y en algunas de ellas hasta se mezcla Drácula, Frankenstein y el hombre lobo la misma. Sí, el hombre lobo. La misma, sí. Sí, sí, sí. Bueno, cuestiones. Qué linda película, por favor. Quiero decir que he visto este fin de semana un espectáculo asombroso y conmovedor. Javier Sedner y Víctor Torres, un cantante maravilloso, con el piano de Federico Mirraffi, de Biblioteca Café, cantando canciones del repertorio general, otras canciones poco conocidas, otras compuestas por Javier Sedner y agregadas a poemas ya existentes. Claro, me acuerdo que nosotros lo mencionamos y qué tiene que ver el fulano con Mengano. Está muy bien. Artistas de muchas épocas. Y cantan, tocan y hacen un repertorio maravilloso y sin concesiones. Sin concesiones. Bien. Será también, debo reconocer, que coinciden con la clase de música que a mí me gusta. Lo disfrutó usted. Yo lo disfruté mucho porque hacía tiempo que yo no me sentaba y veía un espectáculo sin tener que hacerme a mí mismo un descuento. Sí, sí. ¿Y qué significa sin concesiones? Para ser un poco más preciso. Sin concesiones es a lo que se lleva, a lo que está de moda. ¿Usted le parece un espectáculo con esos músicos? Sin cantar un solo rock and roll. Es difícil, es difícil no hacer un pacto con la generación actual. Un pacto que cumplís vos solo, nada más. Sí. Que esos pactos son así, en general. ¿Qué pacto? No quiero. No quiero tocar un rock and roll, dijeron. Sí, sí, sí. Incluso, medio como un chiste, Javier, en la última canción dice, bueno, para hacer un homenaje a lo que se llama rock nacional, vamos a hacer esta última canción, una vida a la, te hay de querer. Muy bien. Pues yo no digo que esté mal el rock nacional, pero no puede ser que cada persona que circule por la calle deba asegurar en la comisaría que ama el rock nacional. Si no, no lo dejan seguir adelante, no lo dejan ir al teatro, no lo dejan ir a ver un músico, no lo dejan ir a ningún lado. Sí, y además que no hay muchos lugares para escuchar la otra música. No, no, no. ¿Qué es todo el resto? En este caso había varias, varias músicas que son maravillosas y que han dejado de escucharse por ahí. Bueno, así que lo he pasado muy bien. Esto era en la biblioteca café, en nuestra sección, ahí se hubiera sabido. Claro, pero no se van a volver a presentar, ¿fue esa vez? Yo creo que no, porque estuve viendo detenidamente la invitación y la gacetilla y eran para el sábado 29 y ningún otro día. Espero que lo repiten. Sí, claro, que lo repiten. Sí, seguramente más adelante. Hablando de fechas hay muchos anuncios que hacer en el programa. Sí, vamos a hacerlo rápidamente. No sé si es el momento, pero estamos a pocos días de actuar en Santa Fe. Así es, y es increíble, pero el rock nacional permanece ajeno a nuestra presentación en Santa Fe. en Santa Fe. Esto va a ser el viernes 4, este viernes, 4 de noviembre, en Festram, la feria del libro nacional y popular, ahí en la calle General López, 3556, con entrada libre y gratuita. Hay que hacer la cola y bueno, entran. Y al día siguiente vamos a estar en Rosario, el sábado 5 de noviembre en el Teatro Broadway. Eso será 9 y media de la noche y las entradas están en tuticket.com.ar. No sé si queda en entrada y eso, no sé nada. Cálculo que algunas se quedan. Yo anunciaré que el viernes, como todos estos viernes, continúa el Festival de Obras Cortas en el Teatro del Artefacto, obras que son sobre el daño que causa el tabaco, en carne propia, que se parta la tierra, la paralítica, la mamani y capitana a caballo de mi sombra. Como hemos dicho muchas veces, son obras muy breves, algunas de 10, otras de 15 minutos, son a veces de teatro, a veces registran pasos de danza o de música o de poesía. Actúan a través de todas estas Alejandro Mañone, Lourdes Cerdán, Tiago Escobar, Cora Barengo, que es la de capitana a caballo de mi sombra, Juan Orecchio, Damián Frusciante, Marina Darhampe, entre otros. Bueno, muy bien. Y una más voy a anunciar que es, que está los sábados, a las 21, en el mismo teatro del artefacto, que es Globesester y sus hijos, una adaptación de Raúl Serrano. Tiene que ver con la historia del Rey Lear, y las entradas son por alternativa teatral. Dirige Serrano esta, ¿eh? Y actúan Marina, Darhampe, Adrián Herrera, Alejandro Mañone, Juan Orecchio y Daniel Paniota. Bueno, son gente del grupo de Serrano, ¿eh? Y esta sí la dirige Raúl. Globesester y sus hijos, sábados 21 horas, Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Bueno, muy bien. Listo, podemos terminar el programa ya. No cumplimos todavía. Bueno, hablando de títulos al principio, vamos a poner el título de este tema al principio de todo. Comportamientos inteligentes en el banco. Qué raro, inteligente. Por ejemplo, que es fugar la guita. ofrecer altos intereses y después cuando la gente va a retirar la guita, no dárselo. Pero eso es del banquero. Ese es del banquero. Claro, del otro lado. Pero bueno, aquí, digamos, cómo utilizar mejor los servicios y cómo protegerse de los peligros. ¿Cuáles son los peligros? Que cada vez son más. Cada vez son más. Los fraudes, las estafas por internet. No ocurren en el banco. Los asaltos, señor. Si las salideras. Una señora, por ejemplo, va al banco y se ve envuelta en un asalto. Sí, puede pasar. Y esto le puede pasar a una madre, a una anciana, a una señora embarazada. Bueno, pero ¿por qué? Puede ser cualquier persona. A veces el que está atrás suyo en el cajero automático se asoma por encima del hombro y le mira la clave numérica. Sí, y no podés hacer nada. Pero bueno, pero... A mí me sacaron toda la quita que tenía. ¿Así mirándolo? No, no. Ah, bueno. De otra manera. Pero estamos hablando del cajero. Si quiere le cuento. No, estamos hablando del cajero. Por favor, no mezcle los temas porque no se entiende. Bueno, vamos a ver, consejo por consejo. Utilice siempre las cajas de servicio, taquillas o ventanillas que tienen las entidades para la recepción del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que debe abstenerse de entregar dinero a supuestos empleados que te abordan fuera de las filas y te dicen déme la guita que yo se lo gestiono. ¿Pero quién hace? No, no, ¿cómo va a ser eso? Hubo un caso muy famoso no hace tantos años en un banco... ¿Cien? ¿Cien años? Un banco en el barrio de Belgrano donde... ¿Barrio de Belgrano? Sí, señor. Bueno. Se produce una... En el primer piso hay una especie de sala VIP reservada para los... Los macanudos. Los macanudos. Y se hace una operación bancaria, creo que era la venta de una propiedad en ese primer piso a puertas cerradas entre el comprador y el vendedor y aparece un empleado y el que cobró todo el dinero, el vendedor recibe el dinero del que compró y se lo da el empleado para que lo deposite. El tipo no era el empleado, el que... Era una persona que apareció muy bien vestida quizás sabiendo de todo esto, haciéndose pasar por empleado, agarró la plata y se fue, se fue caminando por la calle. Y eso puede pasar, sí, por cierto. Bueno, mire. Sí, es totalmente extraordinario. Sí, salió en todos los diarios por eso. Bueno, asegúrese antes de retirarse de las cajas de servicio de tener su comprobante y revisar que la información del comprobante sea la correcta. Por ahí usted deposita un millón de dólares y el tipo le pone 10 mil pesos. Bueno, bueno, pero... se lo tragaron todo. Sí, sí. Bueno, eso revise bien. Muy bien. Actualmente no dejan que la gente se aproxime a presenciar la operación de cada uno. No. Quiero decir, te atienden individualmente. Hay biombos ahora. Hay biombos, no quería decir esa palabra. Hay biombos. Terminaron buena parte de la mitología bancaria. Sí. Terminó. ¿Por qué? Terminó. Cantidad de películas y todo, ya no sirven más. Que no se puede hacer. No se puede hacer. Claro. Porque ya no hay más colas, porque la gente está sentada y hay otro tipo de distribución de turnos. Está sentada frente a un panel de... O sea, ya es difícil contar algo en un banco. Acá, esto es algo tradicional. Dice, verifique que nadie lo haya marcado con una tiza u otro elemento antes de salir de la entidad. Claro. ¿Por qué? Se dan las famosas salivaderas. Salideras. Salideras. Claro. Usted le escriben con tiza este. Claro. Lo mal que quiere decir que usted es un hugonote. Por eso. Ah, no, eso era en la noche de San Bartolomé. No, este es que a este lo van a afanar. Claro. Afaná a este que sacó un paco. Por eso también creo que esto tiene que ver también con que está prohibido el uso de celulares. Sí. Porque usted también lo podría marcar al que acaba de salir y manda un mensaje al ladrón. Allá afuera. Allá afuera. El de saco a cuadro. El de saco a cuadrito. Sí. Ese. Sí, sí. Tampoco con capuchas y gorras. Vio que no se puede usar ni anteojos negros. Claro, pero únicamente los ladrones pueden usar capuchas y gorras porque ya que van a cometer una infracción cometámosla todas. Bueno, sí. Es verdad. Consulte solo a los empleados ubicados en la barra de atención. Sí. Somos la barra la barra la barra la barra bueno el que tiene un uniforme y es carapela ¿Quién tiene un uniforme y es carapela? No, carapela a los días patrios no sé dónde es el informe No, lo que sí es cierto es que a veces en algunos bancos le ponen un cuadradito un rectángulo que dice el nombre del empleado Sí, acá no sé si es así Solo en algunos le ponen Por ejemplo Luciana Tenga en cuenta que al interior del banco no deben en el interior del banco no deben encontrarse personas indagando sobre montos de operaciones ¿Cuánto vas a depositar? Una pregunta ¿Cuánto vas a depositar ahora? Bueno, mirá tengo aquí un millón de pesos Bueno, bueno A ver, la gente que va a depositar un millón de pesos se adelanta hacia aquí ¿Menos? Se las toma Se adelanta hacia aquí si me quieren ir dando y le voy haciendo el trámite Aquí, en esta bolsa Así no esperan Sí, por favor Evite el retiro de alta suma de dinero en efectivo Sí Utilice el servicio de cheques de gerencia o transferencias que todos los establecimientos ofrecen y en caso de ser necesario solicite el servicio de acompañamiento Exacto No, pero es un acompañamiento No, acompañamiento No, musical Ah, entiendo Es una persona que va con usted hasta su casa A mí me da más desconfianza eso ¿Esta señorita, por ejemplo? No, señor Esa es mi novia Le digo Usted puede pedir el servicio de acompañamiento Tengo entendido que va a ser un retiro importante Me dijeron que va a adquirir algunas hectáreas en Pergamino en la zona del campo de Pergamino Sí, efectivamente Bueno, bueno Qué bien La verdad La verdad que lo felicito porque son los lugares más fértiles Claro Ahí todo crece La verdad que es un día de suerte para usted No me digas Porque yo mismo le puedo hacer la inversión Si me acompaña yo lo voy a acompañar también a Mire que tengo toda la plata acá Bueno, perfectamente No crea que Mire, demuestro No, no, no No crea que yo no vengo de boquilla No, no, por favor Que traje todo el torbelo uno arriba al otro Por favor, estoy con con mi socio aquí Sí, sí Bueno, justamente yo estoy en todo lo que es el real state Así que vamos con todo esto Perfecto Bueno Estos dos dólares traje es mejor, ¿no? Sí, bueno mejor, sí Mejor Bueno, está bien lo podemos hacer igual Preferiblemente Sí, sí, sí Perfectamente Los campos los quiere ver directamente o puede ser No, si es que vio uno los vio todos No, porque tenemos acá para mostrar en el celular Pasto en el horizonte Tenemos las fotos en el celular lo podemos A ver, por curiosidad si quieres mostrarme alguna Sí, porque esto es de alta fertilidad lo que estamos ofreciendo son terrenos productivos ya para empezar a trabajar mañana ¿Y esta gente que está acá? ¿Qué es? Bueno Es gente desnuda ¿Qué es esto? O no me diga que se equivoco de fotos No, la foto es esta Eso es ganado Incluso le podemos mostrar que en el Google Maps ¿Ve? El Google Maps Este punto Esto es todo el campo Ajá Lo plateado que ve ahí lejos es una estación de servicio Sí Plateada, ¿eh? Sí Sí Bueno Tome la plata Perfecto No sé si querés contarlo vos Ricardo Son 5 millones de dólares ¿Verdad? Sí Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco Bueno Qué bien Bueno, entonces en ese caso le hacemos lo que se llama el membrete de Exacto De la firma allá directamente El boleto de compra-venta Bueno, el boleto De compra-venta Sí En este caso La copa Ya con esto me puedo meter adentro del banco Adentro del campo Sí, sí, sí De nada por hecho Ya El lunes El lunes ya puede estar El lunes Usted agarra la ruta 8 Sí Kilómetro 146 Sí Va a encontrar una Una estación de servicio Sí Va a ver que es plateada Ahí a la izquierda cruza Sí Ahí arranca Ahí arranca el campo Ahí arranca Bueno, menos mal Les agradezco mucho por así me evitar en un trámite No, bueno Mire la cola que hay No, no La parte que da la ruta es desde la desde la tranquera blanca hasta el cartel gigante de calzoncillos Hasta ahí es todo Bueno Bueno, espero que no tenga inconveniente No Que por ahí no me conocen a mí Usted ¿Tiene empleados en el campo? No, no sé si está Roque Igual le avisamos Está Don Roque Hay un peón hace 45 años ¿Qué está haciendo? No sabemos si está vivo Es un cuidador Sí Bueno Continuamos entonces con los consejos Evite mostrar el dinero que va a consignar antes de que se encuentre en presencia del cajero Claro No pele No empiece a hacer bandera Claro En la cola Claro Usted entra al banco y empieza a sacarla Y empieza a contarla No Hasta que no esté en presencia del cajero ahí pela Claro Por eso le recomiendan ir con una bolsa con una mochila algo donde no se vea el dinero una vez que usted entra al banco No una bolsa que dice pesos No, no Claro, esa no No Igual vio que los bancos tienen una máquina a contar plata que usted le da todo Bueno Tiene que desconfiar de esa máquina ¿Por qué? Si le dicen Porque no Juega a favor del banco la máquina Claro Siempre se equivoca a favor de ellos Claro Yo cuando le digo al cajero lo quiero contar yo No, pero son muchos billetes Lo quiero contar yo a mano con estos deditos que Dios me dio Sí Pero son muchos billetes Imagínese que tenemos además billetes de denominación baja por el más alto Sí En la Argentina el más alto son 20 pesos Sí Son 3 dólares creo Entre 3 y 5 dólares Entonces imagínese que para comprar un inmueble Por eso ya tenemos termosellados los fajos de dinero No lo vamos a estar contando No, no Si quiere ya mismo se lo cambiamos también le damos los termosellados Usted lo abre en su casa tranquilo Tranquilo, ¿no? Porque esto viene directo del Tesoro Pero ¿por qué no me da una compañía antes? Porque me dijeron que en la puerta hay mucho chorro en la puerta de este banco En vez de afanar el banco esperan que vayan saliendo los clientes y lo afanan afuera Claro Y al banco que le importa encima Claro Ya en la vereda Bueno, dice No cambie billetes a personas que lo aborden en el interior de las oficinas Es lo que le digo yo Estaba en la oficina y cayó el tipo y dice a ver, cámbiame la plata Claro, claro Sí Bueno Procure realizar operaciones en oficinas donde lo conozcan a usted A mí no me conocen en ningún lado Sí, pero si usted es cliente del banco de años Claro Sí, pero los empleados no son empleados Yo soy cliente del banco de años pero los empleados son todos nuevos Son todos nuevos Son como un lugar que voy yo Sí Sí, pero en los pueblos no, obvio que los bancarios están hace años y va la gente Bueno, pero en los pueblos hay otros códigos hay una confianza No hace falta la firma ni contrato nada A veces el gerente del banco él mismo presta plata a los comerciantes de su bolsillo de su bolsillo esta se la presto yo Viene el panadero y dice necesito tanta plata y el mismo gerente del banco dice tráeme la mañana de atrás toma me la das cuando podés Qué raro Bueno Vale la palabra lo mismo los jugadores juegan por el sudor de la camiseta No, por la camiseta más que por el sudor Bueno, no sé Bueno Fíjese si lo están siguiendo después que sale Claro, claro Eso es muy común Bueno Sí, podría ser Porque uno va lo siguen Claro, porque no lo quieren no lo quieren asaltar ahí que está lleno de gente Entonces Entonces Lo siguen tres, cuatro cuadras Sí Y usted por ahí está llegando a su casa Sí Y ahí lo asaltan Bueno Y también la casa También le roban las cosas de la casa Bueno Ya con el botín ahí Justo está ahí Sí Le dicen Escúcheme Ya que estamos Claro, son desperdicios No vamos a desperdiciar una ocasión como esta Sí Así que por favor Sí 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 Se vea alguno Que está Así con una actitud torva Sí Medio agachado Hay algunos que disimulan que están ahí sentados Están como leyendo un libro Y al revés Van mirando todo Claro Y si ve a alguien que por ejemplo tiene un arma Sí Bueno Ni hablar Bueno Pero eso ni Por supuesto Una mirada Huidiza Yo ahí Enseguida Eso es muy sospechoso Enseguida salgo corriendo Por ejemplo Sí Bueno Tenga precaución Cuando reciba La chequera De contar el número de cheque Igual que la guita No vaya al baño en el banco ¿Por qué? Justo ahí va a ir al baño No tienen baño Ni sabía Eso iba a decir Al público me parece que no hay baño No, no hay baño Pero si usted pide Habría que ¿Pide qué? Pide ir al baño Para mí le tiene que abrir Tiene que traer la garantía No, no Pero escúcheme Yo estoy en una emergencia Pero claro ¿Quiere que le haga un dibujito? No, no, no Ah, bueno Preséntese en la oficina de emergencia Por favor le pido Porque Me parece que le tiene que abrir el código La puerta blindada Y tiene que ir del otro lado al baño Donde está la caja fuerte Y bueno Le pido por favor Porque la verdad que me puedo llegar a descompensar Justo donde está la caja fuerte Me parece que está del otro lado del baño Del lado adentro Hay En caso de asalto Si usted quiere cometer un asalto Ya es distinto el protocolo Sí, bueno Más vale ¿A qué le importa? Hay dos asaltos Que puede ser El asalto público Sí Entran varios Ya desde la puerta anuncia Sí Que Sí Va a asaltar el banco Se lo dice a todos Sí, sí A viva voz Lo dice Esto es un asalto Bueno Y está el asalto privado El que va a una caja Claro Como si fuera un cliente Claro Espera su turno Cuando llega el turno En vez de sacar la guita para depositar Saca una pistola Y le dice En secreto Claro Ponle toda la guita Dentro de una bolsa Porque si no te quemo Sí, pero ahí toca el botón No El tipo ya sabe Le dice Que no se te ocurra Apretar el botón Porque yo voy a apretar Este botón No, bueno Pero igual tiene Tiene un pedal ahora Bueno El pedal tampoco Lo aprieto Bueno Y si me vas a decir Que no sé Si lo apretaste O no lo apretaste Sí, iba a decir eso Para vos Porque voy a suponer Que sí que lo apretaste No, bueno Pero Quizás no se están viendo Porque hay cámaras Por todas partes acá ¿Ah, sí? Sí, sí Bueno No, no se Voy a interpretar A continuación Aprovechando el servicio De acompañamiento No, el señor ¿Qué tal? Usted es una persona Sospechosa Para las cámaras ¿No es para que se presenten? Sospechoso Con este revólver en la mano Sí Le acabo de decir Que soy una saltana Y solamente soy sospechoso Por ahora es sospechoso La sacó barata Aproveche Dice También está El robo cometido Por el banco A los clientes Que es otra cosa Es otra cosa Usted deposita una guita Y cuando lo va a buscar Sí El del banco Ya se la gastó Sí Se llama la quiebra De un banco Sí Ese lo conozco ¿El dinero Que usted tiene En el banco ¿Existe realmente? Pregunto Ahora yo pregunto Ah, está preguntando usted Porque hay gente Que quiere verlo El dinero En papel No existe Para mí no existe Y si yo voy al banco Y digo Mire, yo tengo acá Una cuenta de dos millones de pesos Sí ¿Me los muestra? No No, no Lo tiene que pedir Ni siquiera lo puede retirar Me parece No, lo pedimos a Casa Matriz Sí, claro Y no, no tenemos De un día para otro Ningún problema Exactamente Ningún problema Si es usted solo El que viene a pedir Ahora ese monto Lo se está planteando De un día para otro Sí Para mañana se lo gestionamos Bueno Bueno Acá Otra cosa ¿Se pueden tomar fotos? No No De ninguna manera Yo justamente vine con mi novia No, no, está prohibidísimo Disculpenme No conoce la ciudad El banco Pero el banco no tiene nada de atractivo ¿Cómo que no? Los edificios de los bancos Son históricos No, no, no Pero lo que pasa Ni filmar tampoco Foto ni filmar Dentro del banco Porque mire Ni filmar Si usted está con su novia Y filma Ah Y empieza después A ver la filmación Yo creía que decía Firmar No No, no, no Filmar Después usted mira En su casa la filmación Ve todos los movimientos Que hay en el banco Estudia todos los movimientos No, no, no Ninguna foto Ah, tiene razón Claro Claro Ve dónde está el guardia A qué hora va al baño El guardia Claro O a qué hora se ausenta ¿Cuáles son los guardias buenos Y los malos? Muy bien No, el teléfono creo que todavía Hasta el día de hoy No se puede usar No, no Sin embargo Tampoco se puede usar Anteojos negros No, ni gorras Ya dijimos Ni capuchas Ni gorras Ni máscaras Ni capuchas Máscaras de carnaval No, no Ni caretas de ninguna índole Caretas de Reagan Claro, sí A veces era Reagan Ya no Pero en otros momentos Era Reagan El que aparecía allí Bueno Vamos a ver Qué opinan Nuestros oyentes Acerca de estos valiosos consejos Bueno Veamos mensajes Que han llegado Al Whatsapp De La Venganza Que es 11 65855580 Y siguen llegando Ahora mismo Los escucho desde el Alto Valle del Río Negro Desde Chipoleti Para ser exacto Rico las manzanas Sus programas me acompañan a todos lados Me acompañan sus pensamientos Y sus genialidades Que me alegran el día Para describirlos en una sola imagen Son como la sonrisa del gato de Sheshire El de Alicia en el País de las Maravillas Que se desmaterializa lentamente Que queda en el aire Ese tipo de sonrisas Son para mí Las que duran Decían por ahí Que eso era un ejemplo De accidentes sin sustancia Claro Existe la sonrisa Pero no el gato Esto lo escribe Matías Es del Valle del Río Negro Bueno, acá Joel de Entre Ríos dice Son las únicas personas que pasean Por los habitualmente vacíos pasillos de mi mente Dice Un saludo afectuoso Que no se puede dejar aquí Hace años los escuchaba con mi padre Hoy no está Pero a veces me parece oírlo Cuando sintonizo el programa A cada año me río con ustedes Un pedido ¿Podrían hablar? Si no lo hicieron ya De Nadia Bulanger Nadia Bulanger Bulanger, sí Gracias ¿Qué recomiendan? No Dice si puede hablar alguna vez Fue la profesora de Piazzolla en París Ah, ella es Sí, claro Entre otras muchas cosas Joel de Entre Ríos La figura de la música Acá nos escribe Lalo desde La Plata Dice Guilespi Me peleé con mi mujer En medio de la discusión me dijo Al final ¿Qué soy yo para vos? Y yo le dije Una de las mejores Me dijo Esto se terminó Lalo de La Plata Que no tiene que usar las frases del programa Claro, no, no Y menos textual y en ese contexto Soy María José Bahamonde Lo esperamos en Viedma para la Feria del Libro ¿Qué leen Los Vengadores? Aquí estamos, de todo ¿Qué más? Acá dice Estaba mirando Dice esto Gustavo Siecola Un informativo Que mostró que en Suiza Tienen el tren más largo del mundo Que mide 1,90 kilómetros de largo Dice, es verdad Dice, lo acabo de ver Dice, yo me pregunto Si usted va a la primera parada Que a dos kilómetros Le cobran el boleto Claro, lo hacen subir en el último vagón Hay una historia Que era de un tren Que tenía La máquina en retiro Y el último vagón En Mendoza Sí Entonces yo ocupaba Todo el ferrocarril Un tren inmóvil, ¿no? Buenas noches Soy Sol De Es no Es no Es no Es no Es no Se llama Es un nombre Probablemente indio Estado de Washington Allá arriba De todo Quiero contarles Que gracias a ustedes Gracias a Dolina Escuché la letra del tango 1 Escrita por Dicepolo Siempre lo escuchaba sonando En el conservatorio Y me trae buenos recuerdos Podría pedirle al sordo Que cante un pedacito De ese tango Un abrazo grande Bueno, vamos Vamos a ver Bueno, acá hay gente Que nos acerca Gracias de loros Dice que había uno Que tocaba en el timbre Y preguntaba ¿Quién es? Y la gente contestaba Qué lindo tener un loro así Que ¿Quién es? Un pedido para el sordo Esa hermosa canción Que cantaba Hugo del Carril En la película El último payador Dice El público no sabe En realidad se llama El artista Esa obra de Betty Noti Gustavo desde Mendoza El arte es un tormento Que Dios pone en el alma Así comienza, ¿no? Otro día la vamos a cantar Alejandro Barton Guilespi Solo por haber nacido Hace 37 años atrás En el día de hoy Les pido a Dolina Un mozo ¿Vos? ¿Vos? Abarton imbécil Imbécil Y a Guilespi Y a Guilespi enhorabuena ¡Enhorabuena! Muy buena noche Pleya de intelectuales Paula De Alejandro Korn Como bien dijo Guilespi La carne vegetal O proteína vegetal Es una legumbre Es soja texturizada Sí señor Soja texturizada Rehidratada con pan rallado Y mezclados ambos con huevos Discúlpeme Sí Si hacen empanadas Si se puede agregar alguna aceituna Hay que cambiar y aprender a comer A comer lo bueno, ¿eh? Saludos Sí, usted sabe que Ya me hice vegano No, bueno, pero Hay una Vegano disidente soy yo Algunas preparaciones Por ejemplo, el pastel de papa con carne Con esta carne de soja Bien condimentada Uno no se da cuenta Y sobre todo No se da cuenta de nada Perdón, atención al bien condimentada Claro, claro Porque si el condimento que le tapa todo Es a los kilos de sal, por ejemplo Tampoco si fuera carne se daría cuenta Con todo ese condimento Saludos desde Entre Ríos Para el segmento musical pido Samba de amor y mar Soy Fabio Vamos a ver si alguien la sabe Hola, la bamba la hizo conocida Richie Valens Aunque es de autor desconocido Dice Jorge La bamba Antes se cantaba de otra manera La bamba Ajá Es una canción ranchera De México Voy a tomar una trompeta acá A ver Bueno, a ver A ver cómo suena la trompeta Para bailar la bamba Se necesita un poquito de grasa Y otra cosita Yo no soy marinero Porque seré Arriba y arriba Y arriba Esa era la bamba Claro Claro Y después Bamba 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 Como siempre todo tiende a hacerse más aburrido Sí, más bailable, ¿no? Bastante diferente Sí, sí, sí Bien Muy bien Aquí tengo un pedido para el maestro La pastora La pastora De Rótulo y Ángeles Extraordinario La pastora, mire Yo si pudiera lo cantaría Pero para que sepan Yo otro día lo voy a cantar Pero Pastora A ver ¿Quién fue que robó tu voz? Que ya no se escucha más Solita se ve pasar Aquella nube de ovejitas montará Dicen que ya nunca más Se le verá Por el lugar Se ha caído al pedrejal ¿De dónde está? No volverá Porque una estrella La llevó ¿Dónde se va sin regresar? La, 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 la Y ha dejado como un rezo Su tarararara Otro día se la canto bien, digamos Pero bien, bien Es muy linda, ¿eh? Muy linda Muy linda melodía Bueno, si les parece Hacemos una pausa, ¿eh? Con mucho gusto Continuamos en la venganza Será terrible por las 7.50 Recuerden que esta semana estaremos Solamente el jueves en el Caras y Caretas Claro, el viernes ya en Santa Fe Sí, el jueves en el Caras y Caretas Única presentación en Buenos Aires 8 de la noche El viernes estamos en Santa Fe Sí, señor El viernes en Santa Fe Sí, señor Muy bien Hablaremos hoy del Cardenal Richelieu Y su sobrina Bueno Su sobrina, Bartos No, no, está bien La sobrina del Cardenal Richelieu Que como saben ustedes Fue el principal ministro de la corte De Luis XIII de Francia Que aparece en todas las películas De los tres mosqueteros, ¿no? Y fue tal vez el más poderoso De los hombres de su época Era un notable, intrigante Gestor de alianzas con otros reinos Fervoroso, absolutista Y también un seductor Bueno Impresionante Este, bueno, era cardenal Dirán ustedes como una objeción Sí, claro Digo yo, tanto seductor Bueno, pero no le molestaba esto Ni un poco en esos asuntos Su vida estuvo llena de amores Amoríos y amoretes Mientras dirigía el Estado Ya que Luis XIII Se desentendía Y dejaba todo en manos De Richelieu El Cardenal estaba constantemente En busca De todas las mujeres hermosas Que andaban por ahí Allá por el año 1640 Dos años antes de morir Tenía tres amantes Bueno, no es mucho En su momento de apogeo Llegó a tener trece Está bien Trece amantes entusiastas Aclara El biógrafo Que no presentaban El más mínimo retaseo Para los encuentros carnales Bueno Como si uno fuera Tener amantes Que le retasearan a uno El encuentro carnal Bien Hay que decir que Richelieu Tuvo en su vida Muy pocos rechazos Todas lo aceptaban Pero uno de ellos Uno de sus rechazos Fue Nada menos que el de Ninón de Lancelot Conocida como la Sacerdotisa de Venus La Catedrática del Amor O lo que usted quiera Richelieu se había emperrado Con Ninón de Lancelot Y ella Le dijo que no Él llegó A ofrecerle una suma enorme De dinero Y la mina No Si es que no Él no No, él no Pero el gran amor De Richelieu Sin embargo Fue su sobrina Como se ha aclarado La sobrina de él Sí, por supuesto Bien Se llamaba Marie Madeleine De Vigneron Una rubia hermosa Que le gustaba a todos Inclusive al tío Dice el cronista Que era tan hermosa Que cuando paseaba Centenares de hombres Seguían el mismo recorrido Solo para observarla ¿No? Algo así como La vuelta al perro Claro Y en un tiempo en París Para hablar de ese Paseo ocioso Se decía Hacer el paseo De Madeleine Que consistía en dar vueltas Y hacerse el encontradizo Con la sobrina De Richelieu Esta chica Marie Madeleine Se había casado Lamentablemente A los 16 años Con un tal Antoine de Convalet Pero no fue feliz Este caballero Ni siquiera consiguió Hacerle perder Su carácter De doncella El poeta El poeta Didot Había puesto de moda Por esos tiempos El anagrama Como Incluso como Demostración poética De los destinos El anagrama Es aquello que se escribió Utilizando las mismas letras De un nombre Pero cambiando el orden Y gestando de este modo Una frase Como Salvador Dalí Ávida dollars Sí En este caso Marie Madeleine Se encontraba Con su nombre De soltera Marie De Viñerot Y este Usando la misma letra Escribía Virgen de Tom Marie Virgen de tu marido En 1625 Antoine de Convalet El marido Tuvo la buena ocurrencia De morirse Bueno Marie quedó Decepcionada Por su matrimonio Disgustada con los hombres Y dudando De la existencia De la voluptuosidad Entonces Bueno Muy triste Pensó en entrar En la religión Dice Si aquí Todo esto no existe El amor El deseo Chao Me hago religiosa Y para Recibir consejo Tuvo la idea De visitar a su tío Claro El cardenal Richelieu Bueno En el encuentro Marie le dijo al tío Que la vida mundana No le interesaba Y que quería hacerse Carmelita Richelieu Que notó Que tenía Una sobrina Hermosa Respondió Con dulzura Que su sitio No estaba En el convento Sino Allí donde estaba Él En el sillón Por favor Y Marie Madeleine Se instaló En el palacio De Richelieu Y en poco tiempo El cardenal Que tenía Un gran espíritu De familia Se convirtió En su amante Las relaciones No fueron secretas A la semana Ya lo sabía Todo el mundo Aparecieron Como siempre Cuartetas Irónicas Canciones Maliciosas El rey Luis XIII Que no podía Reclinarle nada Al cardenal Porque le tenía miedo Como sabe Cualquiera que haya leído Los tres mosqueteros Le tenía miedo Luis XIII A Vincent Price Que era el actor Que hacía De Richelieu Bueno La relación Entonces no le dijo nada La relación De Richelieu Con Marie Se prolongó Durante muchos años Él tuvo otras amantes Y eso trajo Algunos problemas Porque esta chica Era muy celosa Por estar junto A un poderoso Ella misma Tenía grandes recursos Para ordenar Para utilizar incluso A los tipos Que trabajaban Para Richelieu Los guardias De su tío Cumplían órdenes Que ella misma Les daba Sucedió algo curioso En uno de sus arrebatos Marie Dispuso Que los guardias Del tío Le atacaran A las queridas Del tío Entonces Los mandaba Le mandó Había una de las amantes De Richelieu Que se llamaba Madame de Chorne Y Le mandó Unos guardias Con unas botellas De una especie De tintura Para mancharle La cara Pero por suerte No la pudieron Salpicar Y se salvó Este En otra ocasión Doce dragones De a caballo Guardias Hicieron volcar El carruaje En que iba Otra amante De Richelieu Marion de Lorne El cardenal Entonces se enojó Se enojó Como cualquiera Cuyos guardias A instancias De la sobrina Hacen volcar El coche De sus amantes Bueno Dice la crónica Que el cuidaba Con gran delicadeza A cada amante Preocupado Por contar Con posibilidades Plurales En los últimos Años amorosos De su vida Era un hombre Que hacía Sus inversiones Y así Cualquier amor Que se apagaba Por insignificante Que fuera Lo angustiaba Enormemente Repito Esta frase Cualquier amor Que se apagaba Por insignificante Que fuera Lo angustiaba Enormemente Richelieu Explotó de ira Por estos asuntos Digo De los carruajes Volcados Etcétera Y le ordenó A su sobrina So pena De destierro Que procurara Disfrutar Junto a él Y se dejara De jorobar A sus amantes María Madeleine Aceptó el pedido Y acompañó Junto con otras A Richelieu Hasta su fin Digamos que A pesar De las escapadas Las relaciones Inceptosas Del cardenal Duraron 17 años Incluso Se afirmó Que habían sido Bendecidos Por el cielo Y que Marie Era madre De varios hijos De Richelieu Incluso un día En la corte El mariscal Brest Afirmó Que el cardenal Había dado Cuatro hijos A su sobrina Y Ana de Austria La reina La mujer De los 13 Que también Bien bailaba Sonrió Maliciosamente Y dijo No hay que creer Más de que La mitad De lo que dice El mariscal Lo cual Debe querer decir Que Richelieu En realidad Tuvo Dos hijos Con Marie En 1642 Agotado Richelieu Por 20 años De estadista No de estadista Digo En el gobierno No sé por qué Se agotan En esta época O se agotaban Por 20 años De estadista O 20 años De libertino Cuando ahora Parece que Eso hace muy bien Bueno El caso es que Richelieu Se murió Tenía 58 años Dicen que El día de la muerte En las exequias Religiosas El coro Principal Fue acompañado Por un coro Subsidiario De mujeres Gimientes Y llorosas Y Marie Fue la dama De compañía En la corte Del siguiente Luis Del Luis XIV Pero esa es Otra historia Divertida historia De Richelieu Que era muy malo Porque En todas las versiones Que se hicieron De los tres mosqueteros Para el ser Richelieu Sí, bravo Siempre es malo Y peor Cuando es Vincent Price El actor Que hacía muy bien De malo Y los directores Siempre tenían La precaución De Indicar En la película Que Richelieu Era malo Por ejemplo Ya Comenzó en la película Y le metió Un bollo a uno Claro Que quede claro Echaba a alguien De la servidumbre O miraba mal A una mujer Esas son precauciones Que debe tener Que debe tener el director De una película Para que uno sepa Quienes son los buenos Y quienes son los malos Salvo en las películas Pretensiosas Que son Aquellas en las que nadie Es del todo bueno Ni del todo malo Bueno Dedicamos esto Al Cardenal Richelieu Al pobre marido Después de todo Al Antoine Que se murió primero Y Casi No hizo nada Pobre hombre Hemos ido a la discoteca A buscar discos De sobrinas Enamoradas de sus tíos No están prohibidos Sí, claro Así que tenemos Un bello tango De Astro Piazzolla Que se llama Chau Paris Chau Paris Fueron justamente Las palabras Que dijo Richelieu Cuando murió Así que Estaba por contarles A todos De que murió Richelieu Sí Pero no puedo ¿Por qué? Pero nos imaginamos Es una enfermedad Que no la puedo nombrar Sin que todo se tiña Claro De una cosa así Bueno Graciosa Malintencionada Familiar Ahora pensamos Siempre lo peor Porque cuando le dejan A uno pensar solo Y este Chau Paris Es un tango De Astro Piazzolla Que escucharemos ahora De Astro Piazzolla De Astro Piazzolla ¡Gracias! 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 Era Astor Piazola, en La Venganza Será Terrible, Chau París. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que esta semana en Buenos Aires estaremos solamente el jueves presentándonos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela, 3.30. Muy bien. Atención, 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 ¿eh? Siete señales para detectar a un mal amigo. ¡Pah! Esto es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Y hace rato que no hablamos de amistad. Sí, señor. Y de los malos amigos que te arruinan la vida, que hacen deudor o cornudo. Sí, señor. Sí, bueno. Y uno a veces no se da cuenta y el enemigo está más cerca de lo que uno cree. Sí, señor. Bueno, aquí vamos a ver. Primero, empieza a sospechar cuando no hay reciprocidad. Ellos reciben y tú das. Claro. Sí. Claro, usted da, da, da. Claro, por ejemplo, usted manda... Y usted no se come nunca una rosca. Claro, sí, sí. Por ejemplo, usted me le manda whatsapps por, che, te felicito, salió campeón, no sé, boca. Sí. No dice nada el tipo. A la semana, che, te felicito porque no sé qué, no contesta nada. Cada vez que usted le manda... No sé cómo se llama la obra. Sí, claro. Y a mí qué me importa. No, cómo, a mí qué me importa. No estábamos hablando de eso. No, y además que no era de boca el tipo. Usted lo felicita. Primero que, sí. El tipo era de huracán. Pero escúcheme. Eso no es un amigo. Le mando mensajes todo el día y no me contesta nunca. Bueno, en ese caso, si en algún momento notas que la balanza entre dar y recibir se inclina notablemente, siendo tú el que da y tu amigo el que recibe, bueno, estamos ante una situación que no podría describir. No, sí, una situación desbalanceada en este caso. Segundo, no te apoyan por cómo eres. Está obsesionado. No te apoyan por cómo eres, por eso no te apoyan. Bueno. Ah, no. El verdadero amigo, así uno sea un ladrón, tiene que apoyar. No, no, pero no. Uno va y le dice al amigo, acabo de afanar un auto. Y el amigo tiene que decir, te felicito. Lindo auto, aparte. Es el tuyo. Sí. Claro, eso es lo que tienen los malos amigos. Te lo afanan a vos. Claro, claro. Bueno, las bromas amistosas, por ejemplo, entre colegas, no son infrecuentes. La mayoría se las suele tomar bien. Pero cuando las críticas y el hacerte sentir mal forman parte del día a día, la relación habrá dejado de ser positiva para ti. Sí, bueno. Si el tipo te pone apodos infamantes. Sí, señor. No hagas grilo. Claro, a cada rato. Patacatre. Sí. O es muy crítico, que no deja pasar una. Otra vez lo hiciste mal. Bueno, sí, pero... Fallaste de nuevo, Joe. Lo que pasa es que estoy aprendiendo a hacer esto. ¿Sabés qué pasa? Que sos un imbécil. No, pero estoy... Y enhorabuena que te enteres. ¡Mos! Menoscavar. Menoscavar cualquier cosa. No, no. Menoscavar es... ¿Es menoscavar o qué? Menoscavar todo junto. Ah, claro. Porque parecía un consejo. No, no. Yo menoscavo. Claro. Menoscavar, pedime cualquier cosa. Sí, sí. No, menoscavar tu persona puede ser un mecanismo que usa tu amigo para elevar su estatus por encima del tuyo. Eso es terrible cuando, por ejemplo, hay dos minas por ahí, dos señoritas y van los dos amigos y uno se manda a la parte y siempre le tira... Elige la más linda. Sí, y aparte dice, bueno, no tenía nadie mejor con quien venir, vine con él. Ya le dice a la chica. Ah, sí, claro. Qué lindo. Bueno, yo tengo casi todos esos amigos. Bueno, otra cosa. O sea, no les puede confiar tus intimidades porque las divulga. Sí. Es bueno, pero... Usted le dice que... Y tenga cuidado que no se lo cuente a su esposa, a su amigo. Claro. Pero ¿por qué tiene tantas cosas que esconder? ¿Tenés vos, Ricardo? No, no, no. No, no, no. Pero, por ejemplo, yo estoy enfermo. Sí. Tengo una enfermedad. Sí. Y él no quiere que se sepa. Yo no quiero que se sepa porque la enfermedad... ¿Vos tenés el mal de Richelieu? Sí. Sí, sí. Pero ya no conoce. Y él lo cuenta. Cada vez que vamos a un lugar, me presentan gente. Sí. Ojo. Le presento a la Marquesa de Avignon. Sí. Oh, Marquesa, no sabe de qué está enfermo. Claro. Tráigale un almohadón a la silla de acá de mi amigo. El almohadón de Richelieu. Bueno, dice, las amistades verdaderas pueden ser fundamentos para una vida sana. Bla, bla, bla. Pero los seres humanos somos imperfectos. Podemos cometer errores. Sí. Así que, si un amigo no es cuidadoso con los errores que nosotros cometemos y los divulga, ese no es un buen amigo. ¿Qué hay que hacer? Y se tiene que alejar, es una relación tóxica. Sí, busque ese otro amigo, déjelo, vaya abandonándolo. Bueno. Después, estos amigos tóxicos sacan la peor versión de ti. Claro. Por ejemplo, el hecho de abandonar. Vio que ahí está el amigo ese tóxico, no se deja abandonar. No, si insistés. Eso es lo difícil. Sí. Sí. Pero acá lo que quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes un vicio, por ejemplo, bebes. Sí. ¿Qué tal, bebe? ¿Cómo? No. ¿Sabe lo que hace el amigo tóxico? Le trae una damajuana de vino. Le trae más todavía. Le dice, ¿me guardás esta damajuana de vino? Hasta mañana. Hasta mañana. Te animan, por ejemplo, a terminar relaciones sentimentales. Sí. Que a lo mejor son buenas. Son buenas, pero... Pero él de atrás te cuenta cosas que son falsas. Eso hacen los malos amigos. Sí, yo la vi. Tenés que romper con tu novia, que te engañan. Sí, Roberto, dejala Jennifer Aniston, dejala de una vez a Samina, no te conviene. Claro. Y a lo mejor después él anda con la vida. Sí, sí. Tenés que dejarla, dice. Sí. Y lo ves pasando. Bueno, dice, conmigo es otra cosa. Suelen decepcionarte. Bueno, todas estas cosas. Todas las cosas. Si no te decepcionás con todo esto que te acabas de hacer. Dice, si cancela una salida a un gran concierto al que tú también ibas, porque ha decidido priorizar una cita en el cine con un posible ligue, podemos ser comprensivos. Si le prestas dinero para comprarse una videoconsola y no te lo devuelve... Un jueguito electrónico, una videoconsola. Una Play. Una Play. Sí, sí. Porque si sigues, si estas situaciones continúan, acabarás cansado de su actitud. La experiencia nos indica que este tipo de amistades son pésimas. Sí. Bueno. No respetan a tu pareja, familia e hijos. Claro, hijos. Eso ya... Momento, me estoy empezando a enojar. Bueno, bueno. Hasta ahora todo bien, pero con mi pareja, mi familia e hijos. Bueno, bueno. Yo creo que, muchachos, nosotros somos amigos. Sí, siempre. ¿Hace cuántos años? Tres amigos siempre. Mirá, las cosas, nos bancamos todos, 30 años bancándonos todos. Siempre en esta misma mesa, sentados en este mismo bar. Pero siempre. Incluso hasta cuando te casaste con la bruja de tu mujer. Siempre fue así. Que nunca te dijimos, no te dijimos que no, hacelo, hacelo. Bueno, en realidad, algo me dijeron. Bueno, ¿qué te dijimos? Bueno, me trajeron fotos de ella cuando empezó a salir con el verdulero. Bueno, sí, pero también para... Me acuerdo, me trajeron la foto. Estaba ella, el verdulero y la fruta ahí. No, pero bueno, pero eso para ayudarte, porque... Para que abran una fruta en la mano. Pero sí, Ergado, no es que vos seas tan imbécil. Es que sos... Es de bueno, es de bueno. Y enhorabuena que es de bueno. Es de bueno, por eso te vende la cara, ¿entendés? Te vende la cara. Claro, la cuida... No, la cara... Sí. Bueno, escúchame, tengo una idea. Sí. ¿Nos vamos del campamento tres días a Cierra de la Ventana? ¿Que Cierra de la Ventana? No. Nos vamos a Cierra de la Ventana. Nos vamos a Cierra de la Ventana, nos tomamos... Bueno, sí, sí, sí. Nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de todo. Yo tenía otros planes, pero vamos a Cierra de la Ventana. Cancelá todo. ¿Y saben qué, muchachos? Vamos a Cierra de la Ventana. ¿A qué hora nos encontramos? Salimos ocho y media, ¿les parece? Sí, me parece un buen horario. ¿Ocho y media? Mañana. Mañana, sí. Bueno. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos para Cierra de la Ventana. No, eso es el tema. Muchachos, yo les quería decir. ¿Qué pasa? No soy de la partida. Oh, che. Qué bacana. No, no. Lo bueno hubiera sido de los tres. Escúchame, se acuerda. Yo justamente tenía que salir con una chica. Pero... No, ¿qué? Que me invitó a ir a un picnic acá a 20 cuadras. No, bueno. Le dije que no y se enojó. Bueno. Dice, nunca más vuelvas a dirigirme la misma. No, bueno. La palabra quería decir. Claro, sí. No, es que justo yo les quería contar. ¿Se acuerdan la bailarina exótica que yo sigo en Instagram? Ah, sí. Bueno. Bueno, bailarina de danzas árabes, exótica. Bueno. Me aceptó de ir a tomar ahora algo. Así que yo, muchachos, me voy con la bailarina. Bueno, che. Igual yo tenía que decirles que... Nada. Hoy no podría ir tampoco a Cierra la Ventana, ¿sabés? No. ¿Vos tampoco podías? No, no. No puedo porque... Nada. Me salió... Bueno. ¿Qué? ¿Quién te salió? ¿Se acuerdan de Marisa? Marisa, sí. Marisa, sí. La que andaba conmigo. Sí, la semana pasada andaba con vos. Sí, sí. No obvio. Pero no te convenía, viste, que te dijimos. Esa no te conviene. ¿Y por qué no me convenía? Nos vamos en carpa. Me voy con ella a Cierra la Ventana. ¿Sabés qué? Porque le encanta Cierra la Ventana. ¿Y yo? ¿Sabés qué? Te felicito. Te lo digo con toda la letra. Pero yo también voy a Cierra la Ventana. Yo también voy a Cierra la Ventana. ¿No ves que siempre estás pensando en vos? ¿No podés pensar en tus amigos? Pero escuchemos una cosa. ¿Siempre estás pensando en vos? ¿Y qué hago? Yo dejé una chica que me hacía caso por ustedes y vos te vas a Cierra la Ventana con mi novia. No, con tu novia no, con Marisa. Y lo bien que hiciste en dejarla, Marisa. Yo no lo dejé. Ella me dejó porque... Me dijo que le dabas asco. Me dijo que estaba hablando con otro señor más interesante. Y que le habían contado cosas muy malas de mí, me dijo. No, no. Bueno, mirá. Y que eran ciertas además. Porque ella me dijo... Yo le pregunté qué cosas. Y me dijo... Todas las cosas con números, con direcciones, todo. Foto. Ricardo, la verdad, me decepciona que no te alegres por tus amigos, por nosotros dos. No, me alegro. Que encontramos el amor. Encontramos el amor y yo me voy a Cierra la Ventana a tener una fiesta erótica en Carpa con Marisa. Y yo me voy a con la bailarina de danzas exóticas. Claro. Y esto lo podemos... Cualquier otro día nos vamos. Sí, otro día nos vamos. Otro día nos vamos los tres. Otro día, cuatro días. Escuchame que sabés que salí sin efectivo. ¿Vos no tendrás unos 15.000 pesos para prestarme? Sí, sí, tengo. Tengo justo lo que pensaba gastar yo. Bueno, pero... Sí. Pero yo estoy... Pero siempre pensando en vos. Sí, sí, sí. ¿Sabés cómo se llama él? Yo, yo y yo. Yo, yo y yo primero. Yo pensaba ir, yo pensaba hacer. Yo pensaba... Escuchame, 15.000 pesos. ¿Nuestra amistad se llama 15.000 pesos? 15.000 pesos. Ah, bueno. Tomá, mirá. Ah, bueno. Te doy 14 porque... Tengo que tomar un taxi para volverme a mi casa. Diga, ah, él se vuelve en taxi. Ah, claro. No hiciste los bondi, no hiciste caminar, nada. Yo no se tomo un taxi. Claro, total a nosotros que nos parte un rayo. Sí, sí. Yo estoy... Bueno, bueno, está bien. Tomá, tomá. Ah, bueno. Tomá, porque no quiero que piense que... Ahora, escúchame, necesito siete lucas yo. Porque hasta mí no la puedo... La bailarina exótica. ¿Dónde querés que la lleve a comer? ¿Pesos? No me colé al restaurante. Le dije que íbamos a comer comida árabe. ¿Vos no tendrás unos 7.000 pesos? 7.000 pesos. Tengo más plata. Lo que te puedo dar... Ah, claro. ¿Qué querés? Que vaya a una pizzería de mala muerte. Mirá, yo sé lo que voy a hacer. ¿Ves esta campera? Sí. Y te la doy, la podés vender. Y bueno, vender... No sé si vale 7.000 pesos. No, esa campera más de tres lucas no nos da a nadie. Qué sé yo, es la que tengo. Sí, pero es la que tengo. Pero escúchame... Eso es todo lo que se te ocurra decirnos. Y el celular, ese que compraste el mes pasado... Sí, está acá. Bueno, ¿para qué lo usás vos? Para nada. Yo la usé para llamarlos a ustedes. Y antes lo usaba para llamar a la otra chica, pero me dejó. Pero escúchame, si querés hablar con nosotros, yo te llamo a tu casa después. Dame el celular que te llamo al fijo. ¿Para qué lo querés? Y ni lo usás, Ricardo. No lo sabés usar. Tomá, tomá. Todas las funciones que tiene, al divino botón. Si no sacás ni foto ni nada. ¿Vos sabés lo que te tenés compré? ¿Sos viejo? El que ni siquiera tiene pantalla. Más práctico, para vos más práctico. Más práctico va a ser. No, este celular lo usaron para... ¿Para qué? Y para mostrarle cosas mías a la chica que va a ir con él. Marisa. Sí, Marisa me mostró alguna foto. Bueno, Tomá, ¿qué va a ser? Bueno, ahí está, listo. Bueno, a ver, cambiá la cara, un poco de ánimo. Sí, 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 con esa cara no te va a dar bola nadie, ¿eh? Es increíble. Un poquito de voluntad hay que poner también. Que se diviertan, muchachos. Bueno, gracias. Que se diviertan, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Continuamos en La Venganza. Será terrible por las 7.50 y pasen a más. Porque ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sórido Arnaldo Gansén. Y acompaña esta noche nuestro querido maestro La Voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Bueno, hay pedidos que han llegado. Muchísimos pedidos. Se acumularon, ¿eh? Porque también en el Facebook, en las redes sociales, como La Venganza Radio, nos encuentran ahí. Y si no al teléfono. Si no en el WhatsApp, que es 11-65-85-5580. Las 24 horas, es como una farmacia de turno. Siempre que sean de texto, audios no escuchamos. Para Marisol de La Plata le piden temblando. ¡Ay! Linda estaba la tarde que la vide en la puerta de su rancho acomodando y aunque guapo pa' todo me sentía le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto vestido livianito de zaraza con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando dejó la escova que tenía en la mano. Me quiso aflar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero. Amor nacido de seda temprana. Como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana. ¡Muy lindo, maestro! Muy bien. Muy bueno. Voy a aprovechar estos aplausos tan gentiles para invitar a todos al nacimiento de Tango por la Identidad. Es una nueva idea de las abuelas de Plaza de Mayo y la comisión de trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad. Bueno, esto es el día jueves 3 de noviembre a las 17 horas. ¿Dónde? En el Teatro El Picadero que queda ahí en el pasaje Enrique Santo Dicépolo. Usted va a Corrientes y Callao. Sí, señor. Ahí nace el pasaje Enrique Santo Dicépolo. Una especie de diagonal. Exacto. Ahí sabe por qué es así, es un poco sinuoso. Es como si... Pasaba un tren. Ah. Pasaba el tren. La porteña, la máquina aquella, el primer ferrocarril de Buenos Aires, salía desde Plaza Lavalle y daba esa vueltita por ahí. Qué bien. Y ahora si vas a jugar a la pelota, pues no se te va para ningún lado. Claro, claro. Claro. Hay paredes y todo. Bueno, esto es... Usted va a la diagonal y busca el número 1857. 1857 tiene una cuadra en la diagonal. Una cuadra larga, porque es en diagonal, pero en definitiva es una cuadra. Sí, es lo más importante además que hay en esa calle, es el teatro. El teatro del picadero. Y allí, las abuelas de Plaza de Mayo inauguran, digamos, este proyecto Tango por la Identidad, que también se propone llevar adelante la búsqueda de los nietos y nietas por el país, por el mundo. Todas lo que son las metas de las abuelas relacionadas con este espectáculo, ¿no? Bueno, Tango por la Identidad, el jueves 3 de noviembre, 17 horas en el picadero. Gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Hay algunos pedidos también. Acá le piden Opato. ¿Opato qué es? ¿Qué es Opato? Son brasileños. Claro. Opato. Ah, un tema brasileño. Ah, pero qué bien, ¿ah? Volvió Lula. Felicitaciones. Muito obrigado. Final ajustado. Sí, sí. Un tema de Juan Chiveto. Bien. ¿Lo va a hacer entonces? Sí, sí. Nunca lo hice. ¿Qué es Opato? Venía cantando alegremente. ¿Quién, ¿Quién? Cuando una récord sorprendente pediu para un tatamei no samba, 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 samba. O ganso, gostosa, dupla, festamén. ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? O Leopoldo Cinta disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? Na beira da lagoa, furamos a ensaiar para comenzar, o tico-tico no fompar. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién, 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 ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? O Patum, venha cantando alegremente. ¿Quién, ¿Quién? Cuando una récord sorprendente pediu para un tatamei no samba, 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 samba. O ganso, gostosa, dupla, festamén. ¿Quién, ¿Quién? O Leopoldo Cinta disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, furamos a ensaiar para comenzar, o tico-tico no fompar. A voz do pato era mesmo dessacato, jogou de cena como o ganso era amado, mas se gostei do final, o quarto caíra na água, ensaiando o local. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién, Quién? ¿Quién, Quién, Quién? Muy bien. ¡Celzafera! Nuestro rincón, tu presión. Acá Mariano de Salto pide los jazmines de San Ignacio. Ay, por favor. No, nada, estaba hablando con otra persona Ah, no, pero no, déjalo, sí Lindo es el sol de marzo Tú eres más linda por tener amada El domingo derramos en San Ignacio por la mañana Con perejas mine, con mine blanco Y al decirle a tu parda que te lo diera Me miraron las negras de la recoba Con cara extraña En tu negra pupila Brilló en los ceros de la mañana A Carmen la mulata de la recoba le dio una carta Para tus manos sin decir nada Adentro iba un anillo de oro y de plata Y Carmen me la trajo la misma noche Siempre cerrada Se nublaron tus ojos Bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaban aquel muchacho De las hojas en la plaza De la victoria Vi que lloraban Y que el muerto tenía jazmines blancos Besos que eso te enviara Entre sus manos Ensangrentarás Bueno, es el momento Si usted trajo un instrumento de viento correspondiente Me parece que sí Se nubló en la playa De pronto se nubló ¿Quiere hacer Misty? Por ejemplo Bien Sí, sí, sí Claro Pero No Maz 돼 Si usted trajo un instrumento de viento Nadie Solo Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos, maestro. Adiós. 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 Adiós.